Los equipos Morgans y Vagabundos abrirán los playoff del torneo Enrique Tello López de la tercera fuerza de la Liga de Béisbol de Oaxaca. Este emocionante partido tendrá como escenario el campo 1 de la unidad deportiva El Tequio, el cual iniciará este sábado en punto de las 14 horas y al día siguiente desde las 10 de la mañana van a disputar el segundo juego de la serie y en caso de ser necesario un tercer encuentro, lo jugarán 20 minutos después. Cabe señalar que los pupilos de Rubén Utrilla son los favoritos para estar en la siguiente ronda, pues terminaron como líderes mientras que los vagabundos se colaron en el último instante a la fiesta grande. De esta manera, la próxima semana se conocerán a los invitados que contenderán por el título de la tercera fuerza de béisbol de Oaxaca. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes